Y alarma ha generado la fuga del pez cobia en Ecuador. En la siguiente nota, Aris Abrego nos explica qué tan peligroso es este animal para el ecosistema panameño. Este es el pez cobia. Es una especie muy gustada y apetecida, pero es un depredador voraz de hasta dos metros que se alimenta de crustáceos, calamares y de otros peces como las corvinas. Su fuga se dio el año pasado en Ecuador, cuando una cantidad no específica de ejemplares juveniles escapó de sus jaulas donde estaban para la cría. La alerta científica se dio para Panamá y Colombia. El peligro que representa toda especie invasora, pues se desconoce esta misma como tal, pero ya tenemos un precedente que sería el tema del pez león. El pez león es una especie invasora, pero del lado del Caribe. Los especialistas aseguran que la presencia de este pez en aguas panameñas podría tener efectos en la pesca y la ecología marina en el Pacífico Oriental. Al no ser del Pacífico no sabemos cómo va a ser su comportamiento. Esa es la preocupación mayor. Pero sí las autoridades, la Autoridad de Recursos Acuáticos, el Smithsonian, que también ha apoyado mucho, están trabajando en implementar un plan de acción que Marviva también los anima, donde se busca capacitar o decirlas a los pescadores artesanales, que son la primera línea de defensa, cómo identificar a esta especie. Este pez tiene piel lisa, es marrón por la parte de arriba y blanco por la parte de abajo, con una franja de color marrón oscuro por ambos lados. La cobia habitaba en todos los océanos del mundo, excepto en el Pacífico Central y el Oriental. Aris Abrego, TVN Noticias.